Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este primero de diciembre para hablar de un nuevo caso, una nueva denuncia de abuso policial que se presentó en la ciudad de Bogotá. Los hechos ocurrieron en septiembre en un barrio de la localidad de Kennedy, pero recientemente se conoció ese video que por supuesto ha sido viral y Juan Ricaute, quien fue la víctima de esta tortura, porque ya se está hablando de tortura por parte de algunos uniformados, pues está aquí con nosotros para contar qué fue lo que pasó ese día. Juan, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, Juan, empecemos a hablar de qué fue lo que pasó, remontémonos a ese septiembre, porque pues en el video, que es lamentable, por supuesto, lo que se ve allí, se ve solamente es el momento en que los policías están encima suyo, lo están ahorcando, otro poniéndole la pierna en el cuello, una persona, una mujer que está ahí suplicando para que lo suelten a usted, pero vayamos a ese día, ¿qué fue lo que pasó? Sí, efectivamente, ese día 24 de septiembre, aproximadamente a la una de la mañana, nos encontrábamos en la casa de mi suegro, donde funciona una tienda, y a la vez el parqueado de los camionetas, ya estaba cerrando el negocio, noto cuando baja la policía motorizada, de manera rápida, supuse que era un procedimiento de rutina, lo normal, bajan hasta un sector del parque, una cuadra abajo donde me encontraba, seguidamente se devuelven, se estacionan frente al negocio, nos solicitan una requisa, se da acceso a la misma sin ningún tipo de red de rebosado ni nada, nos piden las cédulas, se les suministra las cédulas a cada uno, nos muestra los videos que se suministraron, posterior a eso, uno de los uniformados ingresa al establecimiento, es Kulka, sin previa autorización, y en uno de los entrepaños de los congeladores, yo mantengo mi arma automática, mantenía mi arma automática, la cual uso, como mecánico de defensa, tiene en cuenta la seguridad, y tiene todos los documentos al día, asimismo, carnet de tiro deportivo, el cual, ya practicando, los uniformados, la sacan del establecimiento, y lo único que dicen es reclame la mañana, conozco el procedimiento, cómo funciona, por ende, saco mi celular, inicio a grabar, y les digo que me lo suministran algún tipo de comparendo o acta incauto, así mismo les señalo, como muestro en uno de los videos, que hay cámaras en el sector, las cuales están registrando los hechos sucedidos, esto influencia a los uniformados, al punto que uno de estos me toma por el cuello, yo levanto mis manos, como se puede ver, no me rehuso, no pongo resistencia, no agredo, nada, me tiran al piso, me golpean, me esposan, se pierden unos elementos en ese proceder, me conducen por vía pública, en vía pública yo tengo una enfermedad respiratoria, la cual depende de un aparato para poder dormir en la noche, por ende, me quedo de pie, pero este uniformado, el mismo vuelve y me toma por el cuello, me tira al piso, me pone su rodilla al punto de cortar mi respiración, que es el video de los cuales ustedes hacen alusión, después de esto, soy conducido a la URIE Kennedy, allí me esposan en una escalera, de pie, no me permiten el uso del baño ni llamadas telefónicas, me da pena decirlo, pero me obligan a orinarme los pantalones. Sí. Juan, sí, no, 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 Juan, quiero digamos hacer claridad acá sobre varias cosas sobre este relato que nos están haciendo y que sin duda, pues es lamentable que una persona tenga que pasar por esto, usted nos dice que ellos entran al lugar y toman esta arma traumática, ¿por qué ingresan al lugar? Un policía para poder ingresar debe tener alguna orden, ¿no? Exactamente, por lo mismo yo accedo a sacar mi celular, conozco la norma, no viene el caso y quiero dejar claro que todo el procedimiento que he hecho ante las autoridades competentes, no quiero usar ningún tipo de investidura ni como funcionario del INPEC, llevo toda mi vida, más de 23 años en esto, ni como abogado, yo soy abogado, pero no sé mi investidura en ningún momento para ello. Al ver el procedimiento, procedo a grabarlo, lógico, usted está ingresando, una propiedad privada, la cual no cuenta con autorización menos para explicar. Ahora, ¿qué argumentan? No lo sé. Juan, permítame hacerle una claridad allí, que es que es importante cuando usted dice que no utiliza su calidad de funcionario público, y es que todos los ciudadanos, cuando estamos en las calles, cuando dejamos de ejercer nuestras labores, nuestras funciones, independientemente de lo que estemos trabajando, todos somos ciudadanos, todos somos civiles, y sencillamente hay que recordar, y este punto sí es importante, no solamente para usted, sino para cualquier ciudadano, es que el código de policía permite grabar los procedimientos policiales, está autorizado, es más, los policías también pueden hacer y también pueden grabar los procedimientos, incluso para ellos servir de defensa si se presenta algún tipo de inconveniente en los procedimientos. Esto es claro, o es bueno hacer esta claridad, Juan, porque es que cualquier ciudadano puede grabar un procedimiento de la policía. Exactamente, ya que me recuerdas eso conforme a la ley 1801, efectivamente, dentro de los videos que se suministraron de las cámaras de seguridad, podemos observar que a la vez que yo estoy grabando el procedimiento con mi celular, un oficial al frente con su celular también está grabando. ¿Qué más prueba que esa? Continúo mi relato. En la URI de Kennedy, aproximadamente, después de que me hacen necesidades en los pantalones, me saca, me aprietan las esposas, mis manos se duermen, se hinchan, yo ya me rebusgo que me suelten, porque ya estamos exagerando, pues, pero no, lo que recibo de esto es la ayuda de otro señor que está del servicio de sendas de apellido Mondragón, la URI de Kennedy. Este también me toma por el cuello, me desmaya en dos oportunidades. Allí en el sitio donde sucedieron estos hechos, hay unas cámaras que pude observar, en lo cual ya se peticionó para conseguir los registros de las mismas. Me expresan de que me van, perdón la expresión, que me van a embalar, me presentan con la cédula de Gerley Molano, que es mi suegro, me señalan de dar violencia contra el servidor público, expresan cosas como que, eso es para que no se me olvide que nosotros somos los dueños de las calles, literal, es así. Yo nunca les dije, ¿qué trabajo? Sí, yo soy funcionario público, pero pues trate de quedarme como callado para no complicar la cuestión. No sé qué más se me quiera preguntar. Claro, Juan, mire, por supuesto acá tenemos que preguntar todas las versiones, ya la Policía Nacional respondió a este caso, y usted acaba de mencionar algo que ellos dicen. Bueno, lo primero que le tengo que decir, Juan, es que ellos dicen que ya estos uniformados que estuvieron en este polémico momento ya están siendo investigados, pero argumentan que usted se identificó con un documento falso o que no correspondía a su identidad, y además que usted hizo uso del arma traumática. ¿Esto es verdad? Eso es falso. Como lo manifestó allí en las redes sociales, un señor coronel, con el debido respeto, se lo digo, y lo controvertí en los medios, hay que ir más allá de un informe de policía, porque es que el informe de policía es acomodado. Yo no tengo por qué siendo un funcionario público identificarme, teniendo una profesión, teniendo todo, exigiendo la evolución de mi arma, tenga por qué identificarme con cédulas que no son. En los videos que se anexan, se ve claramente como cada quien le entrega su documento de identidad a cada uno de los uniformados. Si fueron consultados los antecedentes, bueno, la cédula de mi suegro está en la fiscalía, y la mía, ¿dónde está? La que muestra que le pasé en el video, o ¿dónde está la E? Al señor coronel se le aclaró también de que el 27 de octubre, a las 10 y 40 de la mañana, yo mismo le radiqué a la metropolitana de Bogotá, toda la denuncia acompañada de un CD, que contenía todos los videos y su secuencia sobre lo que yo estoy narrando. O sea, los testimonios que dan es solo el informe de policía, pero yo fui más claro al dar por enterados a la dirección de la policía. Si le entiendo bien, Juan, por supuesto, para no malinterpretarlo, esa confusión con las cédulas y el supuesto uso del arma traumática, tal vez fue algo que fabricaron los policías para crear unos presuntos delitos en su contra. Sí, yo lo veo desde ese punto, teniendo en cuenta que ya supongo yo, supongo yo, no quiero que se malinterprete, no me quede callado, grabé el procedimiento y no permití que se llevaran porque es que son mis cosas, yo las adquirí de manera legal y tienen sus permisos. Supongo que pensaron que se podían llevar mis cosas así y no iba a pasar nada. Pues a lo que vieron que ya el escándalo agrandó y agrandó y agrandó, pues supongo que la única salida fue pues presentémoslo con la célula del otro, digamos que nos pegó y ya. Pero si ustedes los videos, estoy en todo momento explosado, desde que llega sube mis brazos, no pongo resistencia, en la segunda golpiza que me propinan, si trato de zafarme, de tratar de defenderme, pero no, no, me superan el número, estoy enganchado pues con las cosas. Y lo que vi en la URI es otra cosa que solo yo sé qué pasó y los videos cuando salgan. ¿Qué pasó en la URI, Juan? Porque desafortunadamente su caso recuerda algo que pasó con Javier Ordóñez, que acá afortunadamente podemos estar hablando, escuchar las versiones de lo que pasó, pero con lo ocurrido se recordó ese episodio de Javier Ordóñez, en donde lo golpean en la calle, lo llevan a un CAI, lo terminan de golpear allí y minutos después ya en la madrugada fallece. ¿Usted en algún momento, Juan, sintió temor por su vida? También dijo, bueno, como decimos coloquialmente, hasta aquí llegué. Si tú me lo recuerdas, en ese momento, porque me enteré muy bien del caso que tú mencionas, cuando vi mi rodilla y que ya no respiraba y latirse en la URI, dije, realmente dije, morí en manos de la policía. Realmente así fue. Cuando me golpean para entregarle la contraseña de mi celular, me obligan a hacerme, a orinarme mis pantalones a fin de borrar el video y lo consiguieron. Mi celular duró en poder de los policías casi tres días. Tuve que ir hasta el CAI prácticamente a sacarlo y nadie me lo entregó formalmente. El video lo borraron. Afortunadamente estaban las cámaras del sector. Lo que vi en la URI fue otra cosa que nace. Hasta último momento, próximamente 17 horas, que me soltaron de la estación de Kennedy, incluso el comandante del CAI, señor, al parecer, te ha pedido Valencia, me dice, le dice a los demás policiales que me recomiendan, qué duro con él. Y claro, allá me enganchan, me colocan unas esposas en cada mar, me dejan de pie al rayo del sol, en una baranda negra, en celdas. Sí. Juan, mire, acá realmente por este relato que usted está haciendo, además de este abuso policial, pues hay algo muy grave y es que al parecer esto lo determinarán las autoridades, por supuesto, usted nos está contando su versión, pero quisieron, quisieron borrar la evidencia de lo que había ocurrido. En este momento no ha aparecido mis elementos, incluyendo cédula y lo que se perdió, la pistola, no ha aparecido absolutamente nada. Es una cosa que los medios no hemos tocado y aprovecho para tocarlo con usted, porque no creo que siga el tema, porque me tiene ya cansado este frente, pero mi esposa fue agredida también por parte del mismo uniformado que me tomó por el cuello, a la salida de la URI, hay un video también, donde este con su mano intenta obetearle y le echa el líquido por el cuerpo y la empuja, o sea, no fue solo conmigo, no sé qué tipo de policía, porque no son todos, lo aclaro, he trabajado armoniosamente en esta institución con policía, no he tenido problemas con policías en mi institución, pero por dos nosotras no podemos enlodar la imagen de una institución. Eso que usted dice es muy cierto, Juan, porque desafortunadamente siempre por unos casos como estos se daña la imagen de toda una institución y sin duda no es toda la policía nacional la que se comporta de esta manera, hay cientos de policías que hacen su trabajo correctamente, como corresponde y siguiendo los procedimientos que se deben hacer en este caso. Uno sí se pregunta en el caso suyo, en lo que ocurrió el 24 de septiembre, si usted cometió unos presuntos delitos, pues era sencillamente hacer el procedimiento, capturarlo, llevarlo a una legalización y que las autoridades investigaran si se había cometido un presunto delito, ¿no? Esto sumado a que usted como ciudadano tiene derecho a grabar el procedimiento. Juan, ¿en qué va a parar todo esto? ¿Usted hizo ya las denuncias formales sobre el caso? Ya usted nos estaba contando que ha elevado unas peticiones y todo. A la MEVO, Procuraduría, Fiscalía, a otro ente investigador que ha estado muy acucioso desde la policía, me ha estado llamando y está, pues, muy juicioso con su tarea. Espero que esto no se repita, espero que estas personas sigan enlodando la imagen de la institución. No quiero ser exagerado y no lo voy a hacer porque solo yo lo viví, pudo haber terminado muerto y yo tengo su visión. La verdad es así. Y esperar que se haga justicia. Juan, en la revisión de medicina legal, la incapacidad que le dieron, ¿por cuántos días fue y qué dictaminaron allí? No he tenido acceso claro, pero sé que son siete días. Actualmente, estoy yendo a controles, mis manos siguen dormidas, unos dedos, por la presión de las esposas, al igual que un hombro, pues, por la torcedura. Ya los moretones del cuello y todo, que hay registros fotográficos, ya pasaron, porque ya pasaron un tiempito. Lo que más temo yo y aprovecho, lo dudé para hacer este tipo de entrevistas, igual que los medios, pero pues me decidí para ver si esto sirve de algo, ¿no? En mi vida. En mi vida, porque es porque saben dónde vivo, saben dónde frecuento. Y es triste que yo le regale al Estado tantos años y ya ni siquiera entre las instituciones nos respetemos. Es triste. Claro. Bueno, pues, es el testimonio de Juan Ricaurte, quien tuvo que vivir este abuso policial que se presentó el pasado 24 de septiembre en un barrio de la localidad de Kennedy. Gracias, Juan, por haber hecho este relato, por compartir su denuncia. Por supuesto que este tipo de cosas no deben pasar con ningún ciudadano, por supuesto, y estas actuaciones de unos pocos integrantes de la policía, pues tampoco pueden dañar la imagen de toda, de una institución que es tan querida por todos los colombianos. Juan, gracias por haber estado en Semana. Sí, señor, es lo que digo, gracias. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com para que estén enterados de todo lo que ocurre en Colombia y el mundo. Que estén bien.